Otra intención, con otras ganas. Premio para Emiliano Martínez. Extraordinario hecho el trabajo. Ha sido sin duda el mejor arquero del campeonato. La alegría de Tapia. La presencia de Alejandro Domínguez de Infantino. Presente de Colmebol y de Stifar efectivamente. Momento de entregar medalla, trofeos. Esto es una maravilla total. En este momento se nos dio. Se nos dio, queridos argentinos. Porque ya del otro lado, amigos de toda la Argentina. Se nos dio. Improccionante, Diego. Improccionante. Pablo, seis meses. Seis meses lo prestó en el final. Seis meses lo prestó en el final. No se podía firmar. Finalmente tuvo su oportunidad en el equipo inglés. Lo terminó comprando el Aston Villa. Fue el mejor arquero de la liga inglesa la temporada pasada. Y ya está. Toca el cielo con las manos. Pero además tiene mucho futuro por delante. Y va a poder conocer a su hijo. Que nació hace una semana.